Tasa de mortalidad por VIH-SIDA, indicador de bienestar porcentaje, línea base 2005-0, meta 2023-0. Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva. El indicador de producto, campaña de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementada, línea base 2018-0, la meta para 2023-1. Tasa de mortalidad materna, el indicador de bienestar porcentaje 0, línea base 2005-0, meta 2023-0. Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva. Indicador de producto, la campaña de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementada, línea base 1, la meta para 2023-1. Tasa de mortalidad por edad en niños y niñas menores de 5 años, el indicador de bienestar porcentaje, línea base 2005-0, la meta para 2023-0. Servicio de educación informal en temas de salud pública. Indicador de producto, personas capacitadas, la línea base 2018-50, la meta para 2023-250. Tasa de mortalidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años, el indicador de bienestar porcentaje, la línea base del 2005-0, la meta para 2023-0. Servicio de educación informal en temas de salud pública. Indicador de producto, personas capacitadas, la línea base 50-0, la meta para 2023-50. Tasa de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles por 100.000 habitantes de 30 a 70 años. El indicador de bienestar porcentaje, la línea base 2005-68.3%, la meta para 2023-68.13%. Servicio de promoción de salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles. Indicador de producto, campañas de promoción de salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas. La línea base del 2018-1, la meta para 2023-1. Porcentaje de la población que asiste al menos una vez al año de consulta médica u odontológica por prevención. El indicador de bienestar es porcentaje, la línea base 2005-17, la meta para 2023-17. Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles. El indicador de producto, campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas. La línea base del 2018-1, la meta para 2023-1. Tasa de mortalidad de menores de 5 años ajustada. Indicador de bienestar porcentaje, la línea base del 2005-17%, la meta para 2023-17%. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inprevenibles. Indicador de producto, campañas de gestión del riesgo para enfermedades inprevenibles implementadas. La línea base 1, en el 2018-1, la meta para 2023-1. Incidencia de tuberculosis, indicador de bienestar porcentaje, la línea base del 2005-19.1, la meta para 2023-19.1. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas. El indicador de producto, campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas. Para el 2018 fue 1, para la meta del 2023-1. Letalidad por dengue. Porcentaje, el indicador de porcentaje, la línea base del 2005-0, la meta para 2023-0. Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales. El indicador de producto, campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales. Las implementadas en la línea base del 2018-1, la meta para 2023-1. Programa, prestación de servicios de salud. Orientado al cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento. y prestación de los servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población afiliada. Meta de bienestar, percepción de acceso a los servicios de salud. El indicador de bienestar porcentaje, la línea base del 2005-0, la meta para 2023-0. Servicio de información para las instituciones públicas, prestadores de salud a la dirección de la entidad territorial. El indicador de producto, reportes de información entregados, la línea base del 2018-4, la meta para 2023-4. Porcentaje de población afiliada al sistema de salud. Indicador de bienestar, porcentaje, la línea base del 2005-95, la meta para 2023-98. Meta de producto, hospitales de primer nivel de atención adecuados. El indicador, hospitales de primer nivel de atención adecuados, la línea base del 2018-1. La meta para 2023-1. 2.1.3, vivienda, incluye servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Programa acceso a soluciones de vivienda, orientado a los hogares en condición de pobreza, pobreza extrema, desplazada por la violencia, víctimas de desastres naturales, entre otros, que no cuentan con una solución habitacional. Se orienta a disminuir el déficit habitacional, urbano y rural del país. La meta de bienestar, déficit cuantitativo de vivienda en el municipio. Indicador de bienestar, tasa de déficit cuantitativo de vivienda. La línea base en el 2005 fue de 9.25, la meta para el 2023-9.10. Estudios de preinversión. Indicador de producto, estudios y diseños realizados. La línea base en el 2018 fue 0, la meta para el 2023-1. Viviendas de interés urbanas construidas. El indicador de producto, viviendas de interés urbanas construidas. La línea base en el 2018-0, la meta para el 2023-15. Servicio de asistencia técnica y jurídica en asistencia y titulación de predios. El indicador de producto, asistencia técnica y jurídica realizadas. La línea base en el 2018-0, la meta para el 2023-80. Déficit cualitativo de vivienda en el municipio. El indicador de bienestar, tasa de déficit cualitativo de vivienda. Línea base en el 2005-60.23, la meta para el 2023-50.00. Estudios de preinversión. Indicador de producto, estudios y diseños realizados. Para el 2018-0, la meta para el 2023-1. Viviendas de interés social urbanas mejoradas. El indicador de producto, viviendas de interés social urbanas mejoradas. La línea base en el 2018-0, la meta para el 2023-100. Programa, acceso de la población a los servicios de agua y saneamiento básico. Orientado a promover esquemas que proporcionen soluciones efectivas y sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en las zonas urbanas y rurales del país. Meta y bienestar, personas con acceso a agua potable. El indicador porcentaje de personas con acceso a agua potable. Y la línea base en el 2018-95.16, la meta para el 2023-97. Acueductos ampliados. El indicador, red de distribución ampliada. Línea base en el 2018-0, la meta para el 2023-800. Servicios de apoyo financiero para proyectos de conexiones intradomiciliarias y agua y saneamiento en casa. El indicador de producto, conexiones intradomiciliarias apoyadas financieramente. Para el 2018-0, para el 2023-150. Estudios de preinversión e inversión, vereda al cerro. Indicador de producto, estudios y diseños realizados. Para el 2018-0, la meta para el 2023-1. Acueductos construidos, vereda al cerro. Indicador de producto, productos construidos. La línea base para el 2018-0, la meta para el 2023-1. Acueductos optimizados. El indicador de producto, productos optimizados. En el 2018-0, la meta para el 2023-2. Servicios de educación informal en agua potable y saneamiento básico. El indicador de producto, eventos de educación, información en agua potable y saneamiento básico realizados. En el 2018-0, la meta para el 2023-8. Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acuerdos y alcantarillado. El indicador de producto, proyectos de acuerdos y alcantarillado en área urbana realizado. La línea base 2018-0, la meta para el 2023-4. Servicios de apoyo financiero para subsidios en consumo de los servicios públicos domiciliarios. El indicador de producto, usuarios y beneficiados con consumo. Línea base 2018-876, la meta para el 2023-1. Personas con acceso a alcantarillado. El indicador de bienestar, porcentaje de personas con acceso a alcantarillado. Línea base 2018-66.46, la meta para el 2023-68. Encantarillados construidos. Indicador de producto, red de alcantarillado construida. Línea base 2018-0, la meta para el 2023-400. Unidades sanitarias con saneamiento básico construido. El indicador de producto, unidades sanitarias con saneamiento básico construido en zona rural. La línea base 2018-0, la meta para el 2023-40. Estudios de preinversión e inversión, PETA. El indicador de producto, estudios y diseños realizados. La línea base 0, en el 2018-0. La meta para el 2023-1. Alcantarillados construidos. El indicador de producto, planta de tratamiento de aguas residuales construidas. La línea base en el 2018-0, la meta para el 2023-1. Residuos sólidos municipales aprovechados. El indicador de bienestar, porcentaje de residuos sólidos municipales aprovechados. La línea base 2018-5%, la meta 2023-10%. Servicio de aseo, usuarios con acceso al servicio de aseo. La línea base 643, la meta para el 2023 sería de 1.000. Servicio de implementación al plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIR. Indicador de producto, plan de gestión integral de residuos sólidos PEGIR implementado. La línea base en el 2018 fue de 0, la meta para el 2023-1. Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas. El indicador de producto, soluciones de disposición final de residuos de construcción y demolición. Según resolución, 472 de producto, 1017 construidos. La línea base en el 2018 fue de 0, la meta para el 2023 fue de 1.